Bueno, llevamos una mañana muy intensa con muchísima información y con el gran privilegio de haber tenido no solamente a los tres representantes de la primera mesa, a Dolores, a Carlos y a Arturo, sino el privilegio de haber contado con la intervención con la que no ha quedado lugar a dudas de que la agroecología es la única solución para el futuro de nuestra alimentación y para todos los pueblos de la Tierra. Gracias, Gilal. Estamos encantados de tenerte entre nosotros, de verdad. Vamos a continuar con lo que va a ser la clausura de esta jornada, que, como sabéis, ha sido el pistoletazo de salida que decía al principio de esta 34 edición de Biocultura. Para esta clausura e inauguración contamos con José Amador Fernández, director general de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Madrid, que se está haciendo desde el Ayuntamiento en este momento. Y, a continuación, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el señor Luis Planas, dará por clausurada e inaugurada esta 34 edición de Biocultura y que tenga mucha vida por delante. Muchísimas gracias a todos. Os voy a contar muy brevemente un poco lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros, en el Ayuntamiento, en el año 2015, en octubre, firmamos, conjuntamente con más de 100 ciudades del mundo, el Pacto de Milán, el Pacto por la Política Alimentaria Urbana de Milán. El objetivo de ese pacto, como podéis ver ahí, es el de asegurar sistemas alimentarios sostenibles e inclusivos. Por otro lado, también formamos parte de la red de ciudades, una red española de la red de ciudades por la agroecología. Y también, en el año 2016, creamos una mesa, una mesa interna del Ayuntamiento, una mesa de seguimiento de ese pacto de Milán. Esta mesa, que es una particular que tiene, es que es muy transversal, participan muchas de las áreas de gobierno que forman el Ayuntamiento de Madrid. Esta mesa, además, la hemos abierto también a la sociedad civil y a otras instituciones, incluidas la FAO. Entonces, en el seno de esta mesa, además de hacer un seguimiento de la estrategia de Milán, lo que hemos hecho ha sido diseñar, elaborar una estrategia de alimentación sostenible para Madrid, que hemos presentado en julio, justamente antes del verano. Como veréis ahora, voy a presentar un poquito más en detalle las seis principales líneas en las que estamos trabajando. Y, como veréis, la estrategia no deja de ser un documento, pero el trabajo en el Ayuntamiento es continuo. Entonces, habrá algunas de las cosas que son anteriores a julio de este año. Pero no os extrañe, porque ya os digo que una cosa es cuando apruebas el documento y otra cosa es el trabajo cotidiano que se realiza. La primera que hacemos es la sensibilización y promoción de alimentación saludable y sostenible. En esto, llevamos a cabo programas educativos y campañas de sensibilización, como podéis ver ahí. Por lo tanto, contamos, que para mí es uno de los aspectos más importantes, contamos con más de 170 huertos escolares sostenibles, donde educamos a las jóvenes generaciones de chicos y chicas que son el futuro, que les educamos los valores de la ecología, el consumo sostenible y la alimentación saludable. También hemos creado un foro municipal donde promovemos el consumo de productos de comercio justo con esos criterios de sostenibilidad ambiental. Y también el año pasado lanzamos una campaña para favorecer el comercio de proximidad, creando un distintivo que señala los puestos de comercio que venden frutas y hortalizas a unas distancias inferiores a 100 kilómetros de Madrid. Una segunda línea es apoyo a iniciativas de desarrollo de productos ecológicos. A este respecto, tenemos un programa municipal de huertos urbanos comunitarios. En estos huertos, nosotros lo que hacemos es ceder los terrenos de los huertos. Contamos con 56 que son gestionados por asociaciones vecinales, de padres y madres de alumnos y otros colectivos. Y también creamos espacios de cultura alimentaria para formación y el apoyo a proyectos agroecológicos. Como tercera línea, la enfocamos al tema de compra pública. Ofrecemos menús agroecológicos en 56 centros. El número coincide con el anterior, pero no son los mismos centros. 56 centros de la red municipal de escuelas infantiles. Y también desde el año 2016 incluimos en la contratación municipal cláusulas éticas y de comercio justo. Ya os digo que estas son las principales líneas. Detrás de esto hay algunas cosas que las hacemos a un nivel más pequeño y por eso no os las menciono. En cuarto lugar, tenemos el impulso al sector agroalimentario sostenible. En este caso, hemos puesto en marcha el MARES Alimentación. Y prestamos asistencia técnica a proyectos productivos del sector alimentario y agroecológico. Por otro lado, también apoyamos a los pequeños productores. Hay una pregunta que hacíais antes sobre el tema de comercio de proximidad. Nosotros, desde el Ayuntamiento de Madrid, apoyamos a esos pequeños productores con puntos de venta directa de productos agroecológicos. Y de proximidad tenemos permanentemente puestos en el mercado de Vallehermoso y también en el mercado mensual de productores de Avenida del Planetario. Y también se hacen mercadillos agroecológicos en los distritos de Maíz. En Maíz lo tenemos parcelado en 21 distritos. Y luego, en 2020, la idea que tenemos es crear una central de compras para facilitar la distribución de esos productos agroecológicos. Y de proximidad del pequeño comercio a centros escolares, grupos de consumo, etc. En la parte de capacitación, y ya voy terminando, lo que vamos a hacer es construir una escuela municipal de agroecología urbana. Va a ser en el Distrito de Usera, están los terrenos, estas cosas se llevan trabajando sobre ellas, llevamos bastante tiempo. Y yo creo que esta vez, realmente, ya vamos a conseguir construirla. Entonces, esto va a ser muy importante porque vamos a ofrecer formación en agroecología y capacitación práctica en los huertos. Y luego también estamos creando huertos sociales agroecológicos para la inserción laboral en este sector de personas vulnerables, para que se dediquen al sector agroalimentario. Y ya para terminar, cerramos el círculo, nunca mejor dicho, que es el tema de valorización de restos orgánicos. Hemos iniciado una recogida selectiva de orgánica en 12 distritos. La idea es que esté en los 21 para el año 2020, los 21 distritos que conforman Madrid. Tenemos el programa Madrid Agrocomposta, que es también muy interesante. Participan 200 hogares, centros escolares. Y el año pasado recogíamos una media de 17 toneladas mensuales de residuos para compostar en fincas agroecológicas. Compostábamos exactamente en fincas agroecológicas, en ningún otro sitio. Y luego, en el año 2017, hemos iniciado también en el distrito de Hortaleza el compostaje comunitario que estamos extendiendo a otros distritos. Entonces, bueno, con esto ya termino. Es únicamente para que nosotros, al menos en el intento de MAIS, en lo que es nuestro ámbito competencial, y sobre todo muy centrado en la parte de educación a los más jóvenes, porque, como os he dicho antes, es el futuro, pues nosotros sí que tenemos una idea clara de qué tenemos que hacer. Y estamos desarrollando las políticas que os he indicado. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Señora presidenta de la Asociación Vida Sana y directora de Biocultura, querida Ángeles. Señor director general de Sostenibilidad y Control Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, Amador. Señor director, autoridades, señoras y señores, queridos amigos, querida Gilal. Mi llegada en este momento aquí a la feria hace que no haya podido escuchar su intervención de hace un momento, su intervención que me dicen que ha sido tremendamente interesante y que espero poder ver por otro medio, vídeo u otro, en otro momento, porque me dicen que ha sido cautivante. Así lo espero, sin duda. Y muchas gracias al director, que ha hecho una presentación excelente. Enhorabuena al Ayuntamiento de Madrid, porque creo que es un trabajo excelente el que está haciéndose y creo que, efectivamente, va en plena línea de lo que nos une hoy aquí, esta mañana. Esta 34ª edición de la Feria de Productos Ecológicos y de Consumo Responsable, Biocultura Madrid. Mi presencia aquí. Se preguntarán qué hace aquí el ministro el Día de Todos los Santos por la mañana en IFEMA, en esta feria. Pues, simplemente, quiero rendir testimonio y expresarles mi apoyo personal y el del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al sector de la producción ecológica, de la agricultura ecológica. Me parece que es tremendamente importante. Esta es una feria dirigida, básicamente, a los ciudadanos, a los consumidores. Es una feria que tiene un objetivo claro de divulgación en objetivos que me parecen tremendamente importantes, nobles y que van en el sentido de la evolución, yo diría que progresiva y positiva de nuestra sociedad, en la orientación hacia una vida sana y, por tanto, una alimentación saludable como base de la misma. Creo que este año tenéis, Ángeles, 750 expositores, más de 75.000 visitantes, esperan estos días y 450 actividades paralelas. Creo que todo eso es muy importante y, como ministro de Agricultura, pues, me preocupa y me interesa particularmente todo cuanto se refiere a los alimentos y a las bebidas ecológicas. Tenemos más de 20.000 referencias de productos de alimentación ecológica y, por tanto, en esta feria, creo que eso es una muestra bien clara de la importancia que le damos al tema. Y me permitirán que haga alguna referencia sobre la producción ecológica española, que yo creo que, como nuestro país, como España, está caracterizada por su calidad, por su diversidad. Tenemos diferentes climas, muy diversos, culturas, ámbitos agrarios, sistemas de producción totalmente diferentes y yo creo que también una industria que integra innovación y tradición. Somos el primer país de la Unión Europea por superficie agraria de producción ecológica, más de dos millones de hectáreas. De esos dos millones, si mi memoria es correcta, un millón son pastos permanentes, medio millón son cultivos arables y medio millón más son cultivos permanentes. Creo que todo eso muestra lo que somos, desde el punto de vista cuantitativo, la importancia que le damos. Somos el cuarto país a nivel mundial a ese respecto. Y en cuanto a la presencia en comunidades autónomas, en primer lugar se encuentra Andalucía, me parece recordar en torno a un millón de hectáreas, a continuación Castilla-La Mancha y Cataluña, pero prácticamente el conjunto de España, el conjunto del país, tenemos producción ecológica. 44.000 operadores ecológicos, una tendencia yo creo que positivamente creciente en los últimos años, con una mayor demanda de productos claramente por parte del consumidor. Movemos un mercado de casi 2.000 millones de euros, es pequeño si lo comparamos con todo el sector agroalimentario español, que son aproximadamente 100.000 millones de euros, pero con una presencia creciente que en los últimos años prácticamente se ha duplicado. Y eso es muy importante en alimentos y bebidas ecológicos, orgánicos o biológicos. En lo que no estamos tan bien es en el consumo per cápita. Y por eso yo creo que esta feria es tan importante. Porque yo creo que la posibilidad y la necesidad de desarrollar y hacer también pedagogía de la alimentación sana y saludable es ciertamente muy importante. Tenemos un gasto per cápita de 42 euros persona a año en alimentación ecológica, que se ha duplicado en los últimos cuatro años, pero que es muy inferior a la que existe en otros países europeos. Estoy pensando en aquellos que van a la cabeza, por ejemplo, Suiza o Suecia o Dinamarca. Yo mismo he vivido en los últimos años en Bélgica y puedo decir que la presencia en los lineales, en cualquier tienda de alimentación, en cualquier supermercado de los productos biológicos, es ciertamente muy superior a la que hoy es en España. Por tanto, ahí tenemos algo importante a desarrollar. Y al mismo tiempo, y la buena noticia es que tenemos como en el conjunto del sector agroalimentario, vale para lo biológico y para lo no biológico también, una presencia exportadora muy impresionante. Es decir, he hablado antes de 100.000 millones de euros de producción agroalimentaria de España, más de la mitad lo exportamos y también aquí, en el sector de la agricultura y la ganadería ecológica, exportamos mucho y yo creo que ese es uno de los elementos de futuro que tenemos que desarrollar. Pero, ciertamente, ambos elementos, exportación, consumo interior, son fundamentales de cara al desarrollo de todo el sector ecológico. Por eso, desde el Ministerio, me permitirán que me refiera brevemente a dos iniciativas que hemos desarrollado. La primera es la Estrategia para la Producción Ecológica 2018-2020. La hemos puesto en marcha con objeto de consolidar la agricultura y la ganadería ecológicas, buscando optimizar todas las potencialidades de nuestro sector. Intentamos que haya un mayor conocimiento por parte de los ciudadanos y ciudadanas de los productos ecológicos y, por tanto, fomentar su consumo. Y esta feria es una buena muestra de ello. Pero también vertebrar y consolidar la parte, yo diría, importantísima, desde el punto de vista de la rentabilidad económica y la sostenibilidad económica del conjunto de la actividad del sector. Por eso, es tan importante, como lo es también el papel de la producción ecológica, la política de medio ambiente y la adaptación al cambio climático. Hace un momento, Amador nos hacía referencia a ello y creo que es tremendamente interesante. Segundo aspecto, el Premio Alimentos de España. José Miguel, creo que es el 29, ¿cuándo los entregamos? El 29 de noviembre, efectivamente. El 29 de noviembre entregamos este año en el Ministerio los Premios Alimentos de España y tenemos un premio especial, específico a la producción ecológica, que se viene entregando desde el año 2008, pero que para nosotros es muy importante. Quisiera concluir estas breves palabras, pero tampoco para no cansarles, simplemente para decirles que estoy aquí, como lo decía al principio, no solo para dar testimonio y apoyo, sino para significar la importancia que para mí y para todo mi equipo, para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tienen la producción ecológica de España. Estamos en el inicio de un largo camino. Yo creo que no hemos hecho más que empezar, pero eso lo discutía este martes, el lunes, con el director general de la FAO, con Graciano da Silva, de cómo en el mundo necesitamos cada vez más alimentos para luchar contra el hambre, porque efectivamente tenemos aún en el mundo 821 millones de personas que sufren hambre y tenemos la posibilidad, evidentemente, de responder frente a ello, porque hay alimentos suficientes para alimentarlos, pero tenemos que organizar y dar respuesta. Pero además de eso, tenemos un serio y muy grave problema en materia de consumo alimentario, de salud alimentaria, con problemas, por ejemplo, como los relativos a la obesidad, que casi duplican el número, es decir, casi 1.600.000 ciudadanos en el conjunto del mundo sufren problemas de salud ligados a la alimentación. Por tanto, este es un terreno en el cual, tanto desde el punto de vista de la cantidad, como sobre todo de la calidad y del carácter saludable de los productos que consumimos, hay mucho terreno por hacer. Por tanto, quiero saludar, felicitar a los organizadores de la feria, a querida Ángeles, también a todos ustedes de estar aquí esta mañana y que cuenten, por supuesto, con el apoyo del Gobierno de España, del ministro que les habla y del conjunto de mi equipo en esta inauguración de la 34ª edición de esta Feria Biocultura. Muchas gracias. Aplausos